Se cancela, se cancela porque en el proceso de registro, cuando se inició la convocatoria, que se registraron estos más de 365 proveedores, tanto de útiles como uniformes, a estos mismos se les autoriza, registran sus propios centros de canje. Entonces, si hay algún centro de canje que no está en este padrón, no tiene por qué estar operando. Nada más entendiendo la longitud del Estado, y es un programa que fluye demasiado rápido.